¿Alguna vez te preguntaste cómo atraer dinero con el poder de tu mente? Veamos lo que tiene para decirte Bob Proctor. Hace muchos años leí que Napoleon Hill señaló que la imaginación es la fuerza más maravillosa, milagrosa e inconcebiblemente poderosa que el mundo ha conocido. ¿Y sabes? La persona promedio usa la imaginación, si es que la usa, pero en su contra. Imaginan lo que no quieren, imaginan problemas que vienen. Comencemos a usar nuestra imaginación de la manera en que Dios quiso que la usáramos. Es la facultad creativa más grande que poseemos y podemos construir cualquier cosa que queramos con ella. ¿Sabías que puedes usar tu imaginación para ir al futuro y traerlo al presente? Eso es lo que hacen todas las personas altamente exitosas. Ven a dónde quieren ir y luego actúan como la persona en la que quieren convertirse. Era el consejo de William James de Harvard. Él dijo, es la técnica del actor. Actúa como la persona en la que quieres convertirte. ¿Cómo haces eso? Bueno, usas tu imaginación, por supuesto. ¿Por qué no estás pudiendo cambiar los resultados en tu vida? En primer lugar, tenés que saber dónde estás y tenés que saber a dónde querés ir y tenés que empezar a moverte todos los días en esa dirección. Todo comienza de adentro hacia afuera. El problema no se trata de que no hay un objetivo. Siempre tenemos un objetivo. Sea mentalmente o sea en una tarjeta. Siempre tenemos un objetivo. Siempre tenemos una dirección. El problema reside dónde estamos hoy. Pero no dónde estamos hoy físicamente. Porque vos ahora físicamente estás viendo este video. La pregunta es, ¿dónde estoy mentalmente? ¿Qué es lo que estoy pensando la mayor parte del tiempo? ¿Qué es lo que estoy imaginando la mayor parte del tiempo? ¿Estoy imaginando mi futuro deseado? ¿Estoy pensando lo que verdaderamente quiero? ¿O estoy pensando en carencia, limitación y escasez? ¿Estoy imaginando carencia, escasez y limitación? ¿Qué es lo que estoy imaginando? ¿Qué es lo que estoy pensando? Tenés que preguntarte. Esto es muy importante. Porque lo que vos pienses y lo que vos imagines es lo que vas a ver en el futuro. Y si vos estás utilizando tu imaginación destructivamente, si vos estás utilizando tu imaginación en tu contra, vas a ver materializado en tu futuro tu presente. Si hoy no te están gustando los resultados en tu vida y seguís imaginando de la misma manera, vas a seguir obteniendo los mismos resultados de siempre. Ahora, si vos quieres cambiar tus resultados, quédate hasta el final que te voy a compartir un ejercicio que es muy poderoso para que vos puedas manifestar la realidad que vos quieras. Ahora te voy a dejar con estas fabulosas enseñanzas de Bob Proctor, Earl Nightingale y Napoleon Hill. Espero que disfrutes mucho. Hace muchos años leí que Napoleon Hill señaló que la imaginación es la fuerza más maravillosa, milagrosa e inconcebiblemente poderosa que el mundo ha conocido. ¿Y sabes? La persona promedio usa la imaginación, si es que la usa, pero en su contra. Imaginan lo que no quieren. Imaginan problemas que vienen. Comencemos a usar nuestra imaginación de la manera en que Dios quiso que la usáramos. Es la facultad creativa más grande que poseemos y podemos construir cualquier cosa que queramos con ella. Quiero que pasees por tu casa o posiblemente por tu oficina y observes todas las comodidades que tienes allí que no tenías antes, digamos, hace dos años, cinco años, diez años, veinticinco años. ¿Sabes que cada una de ellas, sin excepción, fue creada primero en la mente de un individuo con su imaginación? Eso es lo que hacen todas las personas altamente exitosas. Ven a dónde quieren ir y luego actúan como la persona en la que quieren convertirse. Era el consejo de William James de Harvard. Él dijo, es la técnica del actor. Actúa como la persona en la que quieres convertirte. ¿Cómo haces eso? Bueno, usas tu imaginación, por supuesto. ¿Ves? Es un fenómeno extraño que el mayor regalo que tenemos se usa muy bien hasta las edades de cuatro o cinco años. El niño pequeño. Siempre nos preguntamos qué está pasando en su mente. Están usando su imaginación. Están construyendo imágenes maravillosas en su mente. Pero luego llegan a la escuela y ¡Bam! Así se detienen abruptamente. Se llama no prestar atención. Soñar despierto. Bueno, lo que realmente estaban haciendo era ejercitar una facultad mental fenomenal. Podemos ver, oír, oler, saborear, tocar. Son para nuestro beneficio físico. Mientras estemos viviendo en un cuerpo físico y correspondiendo con un mundo material, usaremos nuestros factores sensoriales. Pero, ¿sabes? Tengo un par de perritos en casa que pueden ver, oír, oler, saborear y tocar. Tenemos facultades superiores. Tienes percepción, la voluntad, la memoria, intuición, razón y la imaginación son herramientas maravillosas. Podemos tomar nuestra imaginación y construir una imagen en nuestra mente de cómo queremos vivir. Bloquea lo que está pasando ahora. No dejes que tus resultados presentes tengan nada que ver con esto, solo lo que quieres. Y es con tu imaginación que lo construirás. Todo lo que tenemos, la cámara a la que estoy hablando ahora, fue primero creada en la mente de un individuo. Piensa en cómo ha cambiado nuestro mundo. ¿Ves? Fuimos dotados con estas facultades superiores. Somos la forma más elevada de creación de Dios. Fuimos creados a imagen de Dios. Se nos dieron facultades creativas para usar. Y sabes que solo son usadas por 2 o 3% de la población. Es casi inconcebible que nosotros, las personas, andemos con tanto poder y potencial y lo desperdiciemos. La persona promedio literalmente camina de puntillas por la vida, esperando llegar a la muerte de manera segura. Es una lástima. Y no tiene por qué ser así. Piensa, tenemos corporaciones gigantes y pequeños departamentos creativos. La razón principal de eso es que el individuo promedio realmente no cree que sea creativo. Ahora piensa, todos son creativos y nadie es más creativo que otro. Es solo que algunos han elegido usar sus facultades creativas en mayor grado que otros. Imaginación. Tu imaginación. ¿Qué quieres? ¿Cómo quieres realmente vivir? Construye la imagen en tu mente. Hay un poder que fluye hacia ti y a través de ti. Un poder creativo sin adulterar. Poder. Puede ser fotografiado saliendo de tu cuerpo. Allá en los años 30, Semyon Kirlian, el fotógrafo ruso, perfeccionó una forma de fotografía donde puedes fotografiar el cuerpo de una persona y verás la energía brillando desde ellos. Bueno, esa energía fluye hacia tu mente y son las imágenes y son las imágenes que construyes en tu mente las que dictarán la vibración en la que está este instrumento en el que vives. Y la vibración a nivel consciente se llama sentimiento. Asegúrate de ejercitar tu imaginación diariamente. Construye imágenes hermosas en tu mente de cómo quieres vivir y luego mantén esas imágenes allí y vive de esa manera. La imaginación. La nación más grande del mundo. La imaginación. Tienes una. Es una herramienta creativa maravillosa. Trata con el lado invisible de tu personalidad. ¿Ves? Nadie te verá realmente. Solo verán tu cuerpo y verán el gran trabajo que haces. Asegúrate de que tu trabajo sea un gran trabajo. Y si mantienes tu imaginación viva, manteniéndola activa, tendrás una vida fenomenal. ¿Sabes? La vida puede mejorar cada día. Y mejorará cada día. A través del uso adecuado de tu imaginación. ¡Qué idea tan maravillosa! Creo que todos los hechos que he examinado en la vida, este es el más fabuloso. El más amplio y el más significativo que el creador le ha dado al hombre control sobre una sola cosa y solo una. Y eso es el derecho de usar su pensamiento, positivamente o negativamente. La vigilancia eterna es el precio que uno debe pagar para mantener una actitud mental positiva debido a estos y otros opuestos naturales del pensamiento positivo, como tu ser negativo que constantemente maniobra para tener poder sobre ti. Puedes sentirlo. No necesitas tomar mi palabra por ello. Lo has sentido en el pasado. Puede que no hayas definido el sentimiento correctamente, pero sabes muy bien que hay algo que ocurre dentro de ti constantemente en la naturaleza de un pensamiento negativo. Entonces, tus miedos acumulados, dudas y limitaciones autoimpuestas que llegaron contigo cuando viniste del otro lado están constantemente interponiéndose en el camino de una actitud mental positiva. Luego, están las influencias negativas cerca de ti, incluidas las personas que son negativas y especialmente, a veces, las personas con las que trabajas o los familiares con los que te relacionas y tal vez algunos rasgos negativos innatos que trajiste contigo en el momento del nacimiento. Estos también pueden ser transformados en rasgos positivos. Las preocupaciones por la falta de dinero y la falta de progreso en tu negocio, profesión o vocación en la vida. No conozco nada que pueda sacarle el tapete a alguien más rápido que las preocupaciones por la falta de dinero. El amor no correspondido y las frustraciones emocionales desequilibradas en tus relaciones con el sexo opuesto. Sospecho que eso envía a tanta gente al manicomio como cualquier otra causa, el amor no correspondido. Me parece que un hombre o una mujer que ha sido decepcionado en un asunto amoroso debería ver el asunto muy parecido a un viaje en tranvía. ¿Sabes? Si no te gusta el tranvía en el que estás, siempre puedes hacer una transferencia a otro y si no ha llegado el tranvía, recuerda, si te mantienes al lado de la línea del tranvía el tiempo suficiente, uno llegará, así que no dejes que te preocupe mientras tanto. Y la salud no saludable, ya sea real o imaginaria, eso también es algo contra lo que debes luchar para mantener una actitud mental positiva. La intolerancia La falta de una mente abierta en todos los temas hacia todas las personas. Ciertamente tienes que mantener un control cercano sobre eso si vas a mantener una actitud mental positiva. No importa cuánto otra persona pueda merecer tu odio o tu disgusto o tu intolerancia, puede que lo merezca, pero no puedes permitirte dárselo debido a lo que te hará a ti. Y la avaricia por más posesiones materiales de las que necesitas. Probablemente he visto, conocido y tratado con más hombres ricos en este país que cualquier otro individuo y quiero decirte amigo mío que puedo contar con los dedos de una mano a los hombres extremadamente ricos con los que me habría importado cambiar lugares. La mayoría de ellos pagaron demasiado por el dinero que obtuvieron. Su avaricia superó su razonamiento. No estaban obteniendo la paz mental de la vida. Puedes tener demasiado dinero en la vida. También puedes tener demasiado poco. En algún lugar entre los dos extremos está el lugar adecuado para detenerse. Tengo un lema que dice ni mucho ni poco. Eso no va solo para el dinero, va para todo, ni mucho ni poco. solo lo suficiente para mantener una vida bien ordenada y bien equilibrada. La ignorancia de la verdadera extensión del poder de tu mente y su potencial ilimitado para alcanzar cualquier cosa que desees también es un obstáculo para mantener una actitud mental positiva. Y la falta de un propósito mayor definido y un plan para su logro. Dos de cada cien, tal vez, tienen un propósito mayor definido y eso sería poner el porcentaje bastante alto si tomas a la gente en su conjunto. Está el hábito de permitir que otros piensen por ti. Ahora, revísate rigurosamente en cada uno de los enemigos anteriores del pensamiento positivo y ponte a trabajar donde sea que obtengas menos del 100% en inmunidad contra cualquiera de estas causas. Si tienes una alianza de mente maestra, haz que cada uno de sus miembros te revise y califique cuidadosamente en cada una de las causas anteriores, ya que es un rasgo común de los seres humanos ser sesgados en evaluarse a sí mismos, a veces a su favor, pero más a menudo en su contra. Como estudiante de la ciencia del logro personal, tienes la responsabilidad de un trabajo de revisión completo a través del cual evolucionarás hacia un nuevo y mejor conjunto de hábitos por los cuales conducirás tu vida. Recuerda, por lo tanto, que ningún precio que tengas que pagar por esta mejor manera de vivir es demasiado alto, en realidad, el único precio que tienes que pagar es el de seguir las instrucciones establecidas en la filosofía bajo estas instrucciones hasta que estas instrucciones se conviertan en tus hábitos diarios. Sócrates dijo, la sabiduría suaviza la pobreza y adorna las riquezas, y Napoleon Hill dice que una actitud mental positiva hará lo mismo o incluso más, eliminando la pobreza por completo. Toda adversidad lleva consigo la semilla de un beneficio equivalente. La forma adecuada de alcanzar este beneficio es comenzar a buscar la semilla tan pronto como aparezca la adversidad en lugar de meditar sobre la circunstancia. Una actitud mental positiva es la única actitud en la que esa semilla puede ser revelada y germinar en una flor de beneficio completamente desarrollada. todos mis amigos supongo desean ser ricos pero no todos saben que constituyen las riquezas duraderas y la mayoría de la gente cree que las riquezas consisten solo en las cosas materiales que el dinero puede comprar. Déjame desilusionarte sobre este tema dándote un esquema de las 12 grandes riquezas de la vida. Número 1 una actitud mental positiva eso encabeza la lista de todas las riquezas de la vida. 2 una salud física sólida 3 armonía en todas tus relaciones humanas 4 libertad de miedo 5 la esperanza de logros futuros 6 la capacidad para aplicar la fe 7 la voluntad de compartir tus bendiciones con otros 8 estar comprometido en el trabajo del amor 9 una mente abierta en todos los temas hacia todas las personas 10 autodisciplina completa y hay toda una base de filosofía sólo en esa autodisciplina completa 11 la sabiduría para entender a las personas 12 seguridad financiera observa que el dinero es lo último en la lista hay 11 otras riquezas que lo preceden sin las cuales el dinero puede convertirse en una maldición y nada más estudia estas 12 grandes riquezas cuidadosamente y observa que ninguna de ellas puede ser alcanzada sin la aplicación de una actitud mental positiva por eso encabeza la lista saben con frecuencia nos preguntan sobre la ley de la atracción y la ley de la atracción realmente es mal entendida por la mayoría de las personas realmente lo es el secreto fue un éxito fenomenal se volvió viral por supuesto medio billón de personas lo han visto en todo el mundo y se trataba de la ley de la atracción todos piensan que entienden la ley de la atracción porque vieron el secreto ver el secreto no te educa sobre la ley de la atracción lo que hace es crear una conciencia de que existe tal ley lo que debemos entender es que es una ley secundaria ahora que queremos decir con eso bueno hay una ley primaria llamada la ley de vibración la ley de vibración decreta que todo en este universo se mueve nada descansa el cuerpo en un ataúd está moviéndose probablemente pienses este tipo está loco escucha si el cuerpo en un ataúd no estuviera moviéndose como cambiaría a polvo siempre está moviéndose siempre está vibrando todo vibra vivimos en un océano de movimiento toma un microscopio y mira una pared sólida no es sólida solo parece ser sólida es un problema de percepción verás la pared moviéndose justo frente a tus ojos hay partículas de energía y están danzando justo frente a tus ojos esa es la ley de vibración la ley de vibración decreta que todo se mueve nada descansa literalmente vivimos en un océano de movimiento este instrumento físico en el que vivimos lo llamamos nuestro cuerpo es una estructura molecular y está en una vibración de muy alta velocidad nuestro cerebro es una estación de conmutación electrónica cuando activamos las células cerebrales alteramos la vibración en diferentes partes del cuerpo no podría mover mi mano hacia arriba y hacia abajo o mi brazo hacia arriba y hacia abajo sin primero dar un mensaje a mi cerebro para hacer eso bueno el cerebro activa células en el cuerpo establece una vibración en el cuerpo la vibración en la que la mente y el cuerpo están va a dictar lo que atraes porque cuando te pones en vibración lo que realmente haces es ponerte en una frecuencia específica eso es lo que haces cuando estableces una meta la mayoría de las personas establecen una meta y luego esperan a que suceda nunca va a suceder tienes que asumir que ya ha sucedido tienes una imagen de eso en tu mente mentalmente ya ha sucedido ha sucedido porque tengo la idea en mi mente consciente si no tuviera la idea en mi mente consciente no podría hablar contigo sobre eso el mero hecho de que puedo hablar contigo sobre eso significa que ya lo tengo luego tengo que involucrarme emocionalmente en eso ya estoy emocionalmente involucrado en la meta que tengo la tengo intelectualmente la tengo emocionalmente solo es cuestión de tiempo hasta que se materialice ¿cómo se materializa? bueno atraes lo que se requiere para que se materialice atraes toda la energía que es necesaria para producir el resultado físico ¿cómo haces eso? lo haces manteniéndote intelectualmente y emocionalmente en la vibración del bien que deseas lo ves ya en tiempo presente y así te mantienes en la frecuencia y esa frecuencia entonces dicta lo que vas a atraer solo puedes atraer hacia ti lo que está en vibración armoniosa contigo ahora si sostienes una imagen de que no puedes obtener algo estás en una vibración no vas a obtenerlo pero si puedes verte con eso sabes que está llegando a ti sabes que sabes que solo es cuestión de tiempo no estás muy seguro de cuál es el tiempo pero sabes que es cuestión de tiempo y ¡bang! eso se va a manifestar en tu vida tienes control de la vibración en la que estás la vibración entonces llamada la frecuencia te pones en la frecuencia en la que el bien que deseas está supongamos que voy a tener mucho dinero estábamos hablando de dinero ahora esto es mucho dinero en relación con digamos esto aquí hay un billete de 100 dólares aquí hay 100 billetes de 100 dólares así que uno es mucho en relación con el otro ninguno es mucho solo es si quiero atraer mucho dinero tengo que verme con mucho dinero tengo que aceptar mentalmente que ya lo tengo no dejo que mi cuenta bancaria dicte eso yo elijo eso me elijo a mí mismo para verme con el bien que ya deseo estoy en esa frecuencia ahora el truco es mantenerse en esa frecuencia la mayoría de las personas miran los resultados y dejan que los resultados dicten la frecuencia en la que están por eso siguen obteniendo los mismos resultados tienen la imagen en su mente ya han alcanzado la meta que desean ya son exitosos y alguien más bien y dice bueno no tienes esos resultados en mi mente los tengo pero no están mirando en mi mente están mirando mis resultados presentes y luego muy pronto empiezo a escucharlos y pienso dios tienen razón miro mis resultados y no los tengo ¿ves por qué seguimos obteniendo malos resultados? tienes que verte con el bien que deseas tienes que mantener esa imagen en tu mente tienes que saber que va a venir y eso atraerá todo lo que sea necesario verás nada es creado o destruido todo está aquí si no está en una frecuencia ciertamente está en otra o si no en un estado ciertamente en otro tenemos que estar en la frecuencia del bien que deseamos y lo atraeremos a nuestra vida con la misma seguridad de que va a oscurecer esta noche y podemos hacer eso ahora ¿lo vas a entender solo basado en lo que dije? no probablemente no pero al menos he creado una conciencia así que espera un minuto mi cuerpo es una masa de energía mi mente mi cerebro mi mente activa las células cerebrales el cerebro es una estación de conmutación electrónica si cambio mi pensamiento mi cuerpo cambia tienes que entender las leyes naturales que gobiernan todo este universo y si no las entiendes lo dejas al azar o a la suerte y las probabilidades son bastante buenas de que no va a suceder muy bien ¿puedes entenderlo? escucha nunca fui a la escuela fui a la secundaria por dos meses tuve un historial laboral horrendo no podía mantener un trabajo y de repente me volví muy exitoso según los estándares de la gente ¿cómo sucedió eso? una persona se interesó en mí y empezó a enseñarme y yo me interesé en lo que estaba enseñando dijo si haces exactamente lo que te digo puedes tener cualquier cosa que desees no entreno a muchas personas uno a uno cuando lo hago les cuesta mucho dinero pero tienen que aceptar que van a hacer exactamente lo que les digo y si no lo hacen entonces no les ayudo se acabó así es como debe funcionar ve a alguien que entienda algo mejor de lo que tú entiendes y hace exactamente lo que te dice han demostrado que saben cómo obtener los resultados y los están obteniendo entiende que este es un universo ordenado del que tú y yo somos parte somos la forma más alta de creación de Dios no hay nada que nos iguale podemos lograr cualquier cosa pero tenemos que elevar nuestro nivel de conciencia tenemos que entender estas leyes y tenemos que vivir en armonía con ellas es entonces cuando empezaremos a obtener el bien que deseamos es algo hermoso de entender le agradezco a Dios que lo entiendo Salomón dijo en todo tu obtener obtén entendimiento entiende la ley de vibración entiende eso y todo lo demás se pondrá en su lugar para ti ¿sabías que un famoso agnóstico inspiró la escritura de una de las novelas bíblicas más famosas de todos los tiempos? una noche de septiembre de 1870 dos hombres viajaban en tren por Indiana y entablaron una conversación pronto comenzaron a discutir sobre la inspiración de la biblia y el mensaje de Jesucristo Robert Ingersoll internacionalmente famoso como desafiante del mensaje de las escrituras intentaba convencer al general Lewis Wallace de que no sabía de que estaba hablando el general Wallace mejor conocido como Lew era un oficial nacido en Indiana que luchó durante toda la guerra civil participó en muchos combates menores y luego en la sangrienta batalla de Silo más tarde preparó las defensas de Cincinnati y fue nombrado comandante del octavo cuerpo de ejército tras cesar las hostilidades retomó su práctica legal pero el abogado y veterano de muchas batallas no pudo hacer frente al brillante Robert Ingersoll se sintió frustrado y derrotado cuando se despidió del famoso agnóstico habiendo fallado en hacer mella en la red de argumentos en la que Ingersoll se defendía del desafío de la fe como resultado Leuch Wallace volvió a casa decidido escribir una novela que sirviera como un poderoso argumento a favor de la divinidad de Cristo terminó el libro mientras era gobernador del territorio de Nuevo México y lo tituló Ben Hur una historia de Cristo una de las obras más populares de este siglo presenta el mensaje del Nuevo Testamento dentro de un marco de acción vigorosa que involucra personajes creíbles Ingersoll no vivió para darse cuenta pero la historia que su argumento inspiró se volvió muy leída incluso en regiones de los Estados Unidos donde anteriormente se había desaprobado a todas las novelas como inmorales el libro se difundió por todo el mundo se tradujo a docenas de idiomas y cuando Leuch Wallace vio el escenario para la versión de Broadway de su libro en 1900 exclamó Dios mío ¿puse todo esto en movimiento? esa carrera de cuadrigas famosa en el escenario también fue el punto culminante de las dos películas hechas a partir del libro una en 1927 y otra en 1959 la última costó 15 millones de dólares producirla y arrasó la taquilla ocho años después de su publicación Ben Hur había vendido más de 500 mil copias algo inaudito en esos días más tarde vendió 5 millones de copias y todavía está disponible en varias ediciones no fue sólo un caso de un general teniendo suerte con su primer libro Leuch Wallace siempre había escrito comenzó su primer libro el Dios Justo una historia de Cortés y la conquista de México cuando tenía sólo 18 años más tarde como embajador de Turquía escribió su último libro el príncipe de la India a los 66 años bueno esa es toda una historia no sólo Ben Hur sino la forma en que se escribió y lo que le sucedió después todo debido a una acalorada discusión en un tren la historia de Ben Hur se convirtió en uno de los mayores bestsellers de todos los tiempos pero no se compara con el antiguo libro del que obtuvo su historia la Biblia que sigue siendo el bestseller número uno de todos los tiempos se ha dicho que cada hombre es hijo de sus propias obras uno de mis poetas favoritos es Edgar Allan Poe y su propia vida fue tan extraña como sus cuentos la historia de su propia vida es la historia de un autor de imaginación fantástica un editor y crítico brillante un poeta tierno un jugador alcohólico y un neurótico endeudado los padres de Poe eran jugadores ambulantes quienes murieron antes de que él cumpliera dos años dejando a tres niños huérfanos William Rosalie y Edgar William se volvió loco y Rosalie murió joven mucho más afortunado fue Edgar que fue adoptado por un rico comerciante John Allen de quien tomó su segundo nombre heredero de una fortuna se crió en una tradición opulenta y a la edad de 17 años fue enviado a la universidad de Virginia fue ahí donde Poe entró en su yo trágico bebía jugaba irremediablemente endeudado sus padres adoptivos lo retiraron de la escuela y debido a que ahora ya no era heredero de la fortuna de Allen los padres de su prometida persuadieron a su hija Elmira para que se casara con un hombre más rico después de alistarse dos años en el ejército donde Poe se mudó a Baltimore para vivir con su tía María Clara y su hija Virginia allí de alguna manera consiguió suficiente dinero para pagarle a un colgante de Boston para que publicara algunos de sus poemas y al mismo tiempo consiguió un nombramiento en West Point para publicar sus caídas como escritor literario y financiero el fracaso del nombramiento fue un desastre después de un año fue despedido de la academia por grave negligencia en el deber y desobediencia el matrimonio de Poe con su prima Virginia fue igualmente un desastre para empezar él tenía 26 años y era alcohólico mientras ella era una niña pálida y enfermiza de 13 años la pobre niña aunque ella con algunas de las mejores horas de su marido fue víctima de la mayor parte de lo peor su vida imprudente y su despilfarro le compraron en su mayor parte de la pobreza sufriendo durante 8 años y finalmente muriendo de desnutrición los puntos brillantes se oponían a la vida donde sus días como editor de una revista colaborador y crítico como crítico de una importante revista criticó brillantemente a muchos de sus contemporáneos y sus insípidas obras su propia obra cumbre la caída de la casa Asher fue publicada pero su adicción al alcohol y al juego surgían una y otra vez casi como obstáculos entre una serie de revistas lo más destacado de este periodo fue la publicación y la entusiasta recepción de su gran poema de Rayburn se convirtió en un león social pero financieramente recibió solo unos 10 dólares por el trabajo su trágico final comenzó con una nota de felicidad al saber que Hermira su novia de la juventud había enviudado le propuso matrimonio y ella aceptó felizmente en el camino a Richmond para la boda él hizo escala en Baltimore y simplemente desapareció nadie sabe qué pasó con Poe en Baltimore él simplemente desapareció y fue encontrado unos días después en un lamentable estado de drogadicción todo terminó murió de una violenta fiebre cerebral el 7 de octubre de 1849 como dije el hijo de sus propias obras tal vez hayas visto la noticia hace algún tiempo sobre un granjero canadiense que vendió su Stradivarius por creo alrededor de 60 mil dólares se lo vendió al mismo comerciante de la ciudad de Nueva York al que se lo había comprado muchos años antes de que el comerciante pagara más de lo que lo había pagado y eso se debe a que por supuesto el valor del violín se había apreciado a lo largo de los años y la disminución del poder adquisitivo del dólar pero el granjero vendió su precioso violín del artesano más famoso del mundo porque como él dijo me estoy haciendo viejo y no tengo hijos a quienes dejárselo y al devolverlo a manos del comerciante sabía que terminaría con alguien que lo atesoraría como lo había hecho él Antonio Stradivari el fabricante de violines italiano que vivió desde 1644 hasta 1737 estos son 93 años en una época en la que el promedio de vida era de aproximadamente 30 años trabajó solo aunque más adelante en su vida sus hijos lo ayudaron ningún comité le aconsejó nadie tomó decisiones por él sus herramientas eran primitivas pero eso no era importante él se puso a sí mismo en su trabajo todas las herramientas del mundo podían compensar eso cuando terminó con un instrumento cuando estuvo seguro de que su trabajo estaba a la altura de sus propios estándares personales firmó con su nombre y hoy más de 200 años después su nombre es una palabra familiar en todo el mundo todo el mundo ha oído hablar de Stradivarius la forma latina del nombre que inscribió en sus violines a lo largo de la historia siempre ha habido hombres con estándares similares de excelencia autores como William Shakespeare artistas como Leonardo da Vinci artesanos como el fabricante de muebles Thomas Chippendale el platero Paul River todo lo que hicieron lo hicieron bien no porque tuvieran que ser así sino porque querían que así fuera solo tenían que complacerse a sí mismos pero el producto de sus mentes fértiles y manos hábiles todavía se coleccionan y admiran hoy en día eso hace que una persona se enorgullezca de lo que hace mientras que otros dan poca o ninguna importancia a la calidad de su trabajo ya sabes por supuesto hablamos de Stradivaris o Da Vinci estamos hablando de grandes genios ha habido muchos otros excelentes fabricantes de violines y artistas que se enorgullecían tanto de cuidar su trabajo pero carecían de la misma calidad de talento incluso hoy en día hay muchos miles de miles de artesanos que no realizan un trabajo de mala calidad y que están orgullosos de firmar sus creaciones con sus nombres son una minoría tal vez siempre hayan sido una minoría pero el respeto por la calidad nunca cambia todavía exige el precio más alto todavía es venerado donde quiera que lo encontremos y a la persona que lo crea ha ganado para sí dos bienes preciosos en primer lugar ha construido el tipo de seguridad que dura toda la vida nunca necesita preocuparse por sus ingresos y en segundo lugar su trabajo es una fuente de satisfacción y alegría para él siente una profunda satisfacción por ser una persona poco común las personas que establecen sus propios altos estándares a los cuales se obligan a estar a la altura llevan vidas placenteras y emocionantes cada tarea que comienzan la ven como un concurso fascinante para alcanzar sus propios estándares de excelencia un padre se sentó a charlar con su hijo de 16 años el padre es un buen amigo mío y un excelente vendedor así que tenía junto a él una libreta y un bolígrafo porque es más fácil si puedes ilustrar tu punto mientras lo explicas así que su hijo observaba con interés Jim dibujó una imagen bastante buena de una gallina y detrás de la gallina dibujó tres huevos le dijo a su hijo Jimmy esos son los huevos de oro y esa es la gallina que pone los huevos de oro ahora si tuvieras tu opción de comprar uno o otro cuál comprarías el hijo le dijo que compraría la gallina por supuesto por supuesto dijo el padre comprarías la gallina su padre dijo invertiste tu dinero para que la gallina pueda seguir poniendo huevos durante todos esos años seguro le dijo el hijo por supuesto si te lo presentan de esta manera la gran mayoría respondería sí pero el hecho es que la mayoría de las personas tienen la misma oportunidad y sin embargo invierten en huevos en lugar de gallinas y como el niño estaba muy interesado en él le preguntó a su padre qué quería decir el padre le dijo este pequeño ejemplo de la gallina de los huevos de oro y los huevos de oro son simbólicos los huevos de oro en los que la gente invierte ahora están representados por sus casas automóviles televisores muebles heladeras estufas barcos vacaciones todas las cosas buenas que puedes comprar todas las cosas buenas que ellos quieren tener y deberían tener y Jim le pregunta y bueno y qué pasa con eso bueno no hay nada de malo en eso es sólo que la mayoría de las personas invierten huevos de oro exclusivamente y no invierte lo suficiente en la gallina de los huevos de oro verás la gallina de los huevos de oro es el sostén de la familia cuanto más dinero inviertas en él más huevos de oro tendrás gracias por el ejemplo le dijo tienes 16 años y como la mayoría de los niños de tu edad no sabes qué quieres hacer con tu vida pero estás confundido no has dado lo mejor de ti en tus tareas escolares porque no estás seguro de necesitar muchas de las materias que estás estudiando después sales de la escuela y no sabes qué hacer después de ser adulto no sabes que te gustaría especializarte ahora lo que quiero que entiendas es que mientras recibas una educación estamos invirtiendo ambos estamos invirtiendo en esta gallina cuanto más invirtamos aquí más huevos de oro podrás proporcionar para ti y tu familia algún día y si eres realmente inteligente nunca dejarás de invertir en la gallina incluso después en la universidad cada año invertirás un porcentaje de tus ingresos y de tu educación continua y cada año descubrirás que te estás volviendo más valioso como persona capaz de proporcionar aún más y más de estos huevos de oro que tú y tu familia obtendrán el niño se quedó pensando y estuvo triste y el padre le preguntó Jimmy ¿entendiste? sí creo que sí creo que entendí después de que mi amigo tuvo su pequeña charla ilustrada con su hijo me contó que luego su hijo miró la ilustración mucho tiempo y la recogió doblada y se la guardó en el bolsillo para hacer los deberes he estado realizando seminarios consultorías y entrenando a personas durante casi toda mi vida por 57 años y hay una pregunta que recibo todos los días ¿cómo elimino el miedo? esa es una pregunta a la que la mayoría de las personas nunca aprende la respuesta pero la respuesta es muy clara primero no quieres eliminar todo el miedo el miedo puede ser algo muy bueno el miedo puede advertirte de que tengas miedo que no saltes del muelle si hay rocas debajo por ejemplo el miedo es algo saludable y debemos entender que el miedo es causado por la ignorancia esa es la razón principal encontrarás personas que quieren iniciar su propio negocio están en un trabajo que no les gusta tienen un sueño que quieren realizar pero tienen miedo tienen miedo de dar el paso también encontramos a personas que quieren invertir tienen el dinero y es una buena inversión pero tienen miedo y se alejan de ella el miedo es algo terrible en ese sentido yo estaba en un trabajo y tenía un sueño tenía miedo de dejar el trabajo estaba en el departamento de bomberos y era un trabajo del que nadie había renunciado en muchos años no podían despedirte así que cuando estaba dejando el trabajo tenía miedo mucho pero me senté con un mentor y él me ayudó a entender algo y luego he estudiado esto por mucho tiempo ahora voy a mostrarte algo aquí quiero que mires este dibujo este dibujo te representa a ti el gran círculo representa tu mente la mente superior del círculo es tu mente consciente donde tienes todo tipo de facultades mentales y la capacidad de pensar lo que quieras la parte inferior del gran círculo es tu mente subconsciente no tiene la capacidad de elegir ni de pensar aceptará lo que le des y lo que le des determinará lo que sucede en el pequeño círculo que es tu cuerpo así que la forma en que actuemos la forma en que el cuerpo se mueve es una expresión de lo que está ocurriendo en la mente y desafortunadamente generalmente es una expresión de lo que ocurre en la mente subconsciente la parte inferior la ignorancia tiene un opuesto se llama conocimiento la ignorancia es no saber el conocimiento es saber ese conocimiento es información algunas personas viven en la ignorancia toda su vida otras no yo viví en la ignorancia por mucho tiempo y luego comencé a estudiar y todo cambió para mí pero no cambió por accidente cambió porque comencé a estudiar y desarrollé algo que se llama entendimiento eso es lo que dijo Salomón en todo lo que adquieras adquieres entendimiento así que te voy a pedir que prestes mucha atención aquí hay un poder que fluye hacia nuestra mente y nunca deja de fluir de hecho fluye hacia y a través de nosotros puedes fotografiar esta energía saliendo de tu cuerpo puede sonar ridículo pero hubo un ruso llamado Semyon Kirlian allá por 1934 que perfeccionó una forma de fotografía que podía fotografiar la energía saliendo del cuerpo de una persona estaba fotografiando masas realmente y podía fotografiar la energía y si cambias las imágenes en tu mente alteras la vibración en la que está tu cuerpo y el color de esa energía cambiaría y la densidad de ella dependiendo de la concentración ahora miremos este dibujo la parte superior dijimos puedes pensar y puedes pensar lo que quieras tu mente subconsciente está programada ahí es donde está tu paradigma un paradigma es una multitud de información es un programa en tu mente subconsciente son hábitos una multitud de hábitos que controlan nuestro comportamiento en gran medida ahora la mente consciente la mente pensante puede tomar el control el problema es que rara vez lo hace la mayoría de las personas son controladas por su paradigma esto explica porque algunas personas absolutamente brillantes con todo tipo de conocimientos no tienen resultados que indiquen que saben mucho de algo porque están en quiebra no pueden encontrar trabajo y sin embargo la verdad es que son brillantes bueno ese es otro tema y tendremos que hablar de eso en otro momento pero continuemos la mente consciente recuerda dijimos que tienes la capacidad de elegir bueno lo que la mayoría de las personas hace si ven una situación que no entienden realmente empiezan a preocuparse ¿tendré suficiente dinero? ¿podré hacer esto? la preocupación y la duda son enfermedades psíquicas es un desperdicio enorme de esta energía de la que hablamos que fluye a tu conciencia tomamos esa energía y podemos hacer lo que queramos con ella ¿qué hacemos? nos preocupamos ¿por qué hacemos eso? porque estamos dejando que el mundo exterior controle nuestro pensamiento y eso es un error ahora cuando construyes una idea si es una idea negativa y la impresiona en la mente subconsciente eso establece una vibración llamada miedo y eso es lo que las personas quieren eliminar ahora te voy a mostrar algo esto es solo una mirada muy breve nuestra compañía entra en profundidad en todo esto para que no solo puedas eliminar el miedo sino para que puedas aprender a hacer que las cosas sucedan de una manera muy grande ahora piensa en lo que ha pasado ahí hay un poder que fluye hacia tu conciencia tomaste una decisión una elección de lo que quieres construir con ella y cuando construyes una idea negativa te preocupas luego te involucras emocionalmente con la idea negativa porque la mente subconsciente es tu mente emocional ahora lo que sea que se impresione debe expresarse y se expresa en el cuerpo físico como ansiedad es entonces cuando la mayoría de las personas toma algún valium o algo así se drogan no entienden la causa de la ansiedad y la mayoría de las personas no hablan de su ansiedad o no la muestra muy bien ¿sabes lo que hacen? la suprimen la embotellan dentro de sí mismos nada bueno puede salir de eso de hecho muchas cosas malas pueden salir de eso porque la supresión que se impresiona y embotella dentro se convierte en algo que llamamos depresión muchas personas hablan de ello lo he visto en la televisión en programas de entrevistas y actúan como si no supieran la causa yo conozco la causa la estamos viendo justo ahí esa es la causa de la depresión ¿dónde empieza? empieza con la preocupación la preocupación se convierte en miedo el miedo se expresa en ansiedad suprimimos la ansiedad y se convierte en depresión la depresión eventualmente hará que tu cuerpo se descomponga eso es lo que se llama enfermedad Sinclair Lewis tenía razón cuando dijo no morimos nos matamos a nosotros mismos esa enfermedad se convierte en desintegración ahora todo esto puede parecer simplificado demasiado pero no se puede simplificar demasiado nuestro problema es que no nos entendemos a nosotros mismos no entendemos cómo funciona la mente y la relación de la mente con el cuerpo y el mundo exterior ¿puedes cambiar esto? absolutamente puedes cambiarlo es la fe basada en el entendimiento la fe ciega no vale nada la fe ciega la primera vez que te ponen a prueba se va la fe y el miedo son dos cosas interesantes ambos absolutamente demandan que creas en algo que no puedes ver ahora echemos un vistazo a esto un poco más a fondo aquí estamos el poder fluye hacia nuestra conciencia tenemos la capacidad de pensar lo que queramos el paradigma que es en la mente subconsciente no tiene la capacidad de rechazar simplemente tomará cualquier cosa no tiene elección así que el opuesto de la preocupación es el entendimiento Salomón lo dijo hace mucho tiempo en todo lo que adquieras adquiere entendimiento solo hay una forma de desarrollar entendimiento no hay otra ruta y es a través del estudio si no estudias no vas a entender ahora cuando empezamos a entendernos a nosotros mismos nuestro mundo cambia antes de comenzar a estudiar esto tenía trabajos malos no tenía dinero estaba quebrado era infeliz hoy soy feliz saludable próspero tengo una compañía coopera en todo el mundo el primer año que comencé a estudiar esto pasé de 4 mil dólares a 175 mil y luego a más de un millón sin educación formal sin experiencia en negocios ni entendimiento ¿alguna vez has notado que algunas personas no son muy brillantes pero están ganando a lo grande y otras son absolutamente brillantes y están quebradas? la mayoría de las personas que son brillantes y están quebradas no son muchas pero el opuesto también es cierto vamos del entendimiento y lo impresiona ahí es donde entra la fe la fe es la capacidad de ver lo invisible de creer en lo increíble y eso nos permitirá recibir lo que las masas llaman imposible tenemos que entender cómo este poder que fluye a través de nosotros se mueve en forma cómo obtenemos los resultados hay todo tipo de formas de estudio algunas personas solo estudian un libro a veces el libro no lo hace a veces necesitas a alguien que te explique las cosas la fe no se manifiesta en la ansiedad como su opuesto polar el miedo se manifiesta en el bienestar recuerda dijimos que el miedo se suprime el bienestar se expresa ves a una persona hay un paso rápido en su caminar una sonrisa en su rostro un buen apretón de manos tienen las cosas en la dirección correcta ¿por qué? porque entienden ahora enfrentan la misma situación no son las situaciones las que deprimen a las personas no son las situaciones las que asustan a las personas no son las situaciones las que causan que las personas vivan en miedo o ansiedad es la falta de entendimiento de la situación una situación mala también es buena si es realmente mala es realmente buena ahí está de nuevo la ley de los opuestos ahora la expresión toma velocidad donde antes dijimos que se convierte en depresión la expresión se convierte en aceleración ¿por qué? porque estamos en paz no hay tensión y la energía fluye libremente somos seres creativos así es como creamos y la paz causa creación donde su opuesto causa desintegración tienes que admitir que esa es la forma de vivir no puedes vivir de otra manera tienes una elección puedes ir por ese camino o por el otro ¿qué camino quieres tomar? ¿vivir con miedo y ansiedad y todo eso o más bien quieres ir por el otro camino? ahora te quiero compartir este ejercicio que es muy poderoso tenés que agarrar una hoja y una lapicera y empezar a escribir cuál es tu futuro ideal ¿y por qué lo tenés que escribir? porque al escribir estás pensando al pensar lo estás haciendo en imágenes esas imágenes van a generar una vibración y una emoción y esa emoción y vibración te van a hacer actuar entonces empieza a escribir cómo crees que sea tu futuro ideal cuál es la casa en la que estás viviendo cómo es tu trabajo cómo te estás vistiendo cómo son tus relaciones qué auto estás manejando escribí todo y al mismo tiempo que escribís todo tenés que escribir quién te gustaría ser qué te gustaría ser y qué te gustaría tener en el ser entran cuáles son tus hábitos cuáles son tus conductas cuáles son tus comportamientos yo soy una persona disciplinada yo soy una persona amable yo soy una persona serena yo soy una persona que toma las decisiones rápidas y firmes yo soy una persona que actúa con sentido de urgencia escribí todo lo que te gustaría ser luego escribí todo lo que estás haciendo yo estoy ayudando miles de personas yo estoy brindando un gran servicio y después escribís todo lo que te gustaría tener yo estoy manejando este auto yo estoy viviendo en esta casa yo tengo esta relación de pareja yo tengo esta relación con mi familia yo tengo esta relación con mis amigos escribí cómo querés que sea tu vida esto lo puedes grabar en el celular y lo puedes escuchar todas las mañanas o lo que puedes hacer es leerlo en voz alta y lo que puedes hacer también es escribirlo todas las mañanas al hacer esto estás creando tu realidad ¿por qué estás creando tu realidad? porque estás utilizando tu imaginación y al utilizar tu imaginación te sentís emocionado y esa emoción va a generar una vibración y esa vibración te va a hacer actuar y vas a empezar a comportarte como esa persona que querés ser vas a empezar a comportarte como esa persona que está ganando ese dinero te vas a empezar a comportar como esa persona que está teniendo esas relaciones te vas a empezar a comportar como esa persona que vive donde quiere vivir ¿sabes?